Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre morren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, compañero Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto La pelota y el cindueño La tomo y me voy de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo el ato Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre morren en la raya Si fueras a Tamaulipas Dos meses de abril y mayo Dos meses de abril y mayo Si fueras a Tamaulipas Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten Este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras De espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia Que no puedo asistir Pues esperemos que disfruten Este bonito video Recuerden a la gente Por ahí en Facebook Compartan los videos Regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano También suscribiéndose Y que le piquen a la campanita De notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días En YouTube por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte De espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Bueno pues ya nos encontramos Aquí en el campo Tamaulipas Ya aquí por aquí Ya nos acaba de arribar aquí Jennifer La quinceñera Mira nomás Que guapa Y bien acompañada de aquí Pues Que vienen siendo ellas Damas Damas Andele Pero también vienen siendo primas O algo así Andele ¿Algo nerviosa Jennifer? Un poquito Un poquito Andele Pues no pues ya Este saliendo aquí De la iglesia Y haz de cuenta Que ya vas a agarrar vuelo Este Bueno Vamos aquí a entrevistar A tus papás Vamos a ver que nos dicen Este Bueno y por este lado Nos encontramos A A los papás de Jennifer Este ¿Su nombre mi amigo? Silvino Rodríguez Andele Este Algunas palabras Que le quieras dar A su A su hija En estos momentos Pues que espero Que se la pase bien Al Al Mero bueno A ver Espero que la pase bien Andele Gracias a Dios Aquí estamos Organizando Esta Que la disfruten Todos Y pues a ellas Están bien Andele Muy bien Este Gente que no nos pudo Acompañar De otros lugares Muchas gracias También a los que nos apoyaron Están viendo En donde En donde los tiene En Estados Unidos Muchos En que parte En Nashville Tennessee Andele A quien tiene por allá Pues hay mucha gente Mucha 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 familia Primos Y a los que la apoyaron Quienes son Son amigos Y Bueno Ustedes que son muchos Si No pues a ver Tenemos tiempo Que aquí el padre Viene un poquito retrasado Ahí vamos Este Se va atacando la chamba También el padrecito Son familiares Con su primo Los que me apoyaron En alguien en especial Les agradezco Bueno a ver Vamos a pasar por acá Nos encontramos con Nayeli La mamá Obviamente la quinceñera Algunas palabras Que le quieras dar A su hija Pues Que espero que Disfrute su fiesta Y que la pase bien Hoy en este día Ajá Y pues también Darles las gracias A todos Todos los familiares Amigos Que me apoyaron Para que Que hicieron esto posible Ándele También son de allá De Estados Unidos Pues unos Son de allá Otros son aquí De aquí De aquí mismo De Ocampo Alguien en especial Pues A mis cuñadas Hermanos Papás Y Compadres Padrinos de ellas Ándele Bautizo Y también Mucha gente Que no pudo venir De Estados Unidos Ándele Muy bien Bueno pues Que va a haber Para la comida Pues Arroz Arroz Fideo Picadillo Asado Barbacón Ándele Y cerveza Y cerveza Esa la que no falta No debe faltar nunca Bueno está bien Este Bueno y aquí Nos vamos a dirigir Al líquido Que es Canoas Bueno Este Va a haber algo Que vaya a haber Relevante ahorita Después de la misa No Nada más Es la misa Y Una pequeña sesión De fotos Que tiene aquí La iglesia adentro Ajá Nada más Y ya Ándele muy bien La comida Bueno muy bien Entonces por ahí Este Vamos a Ahorita entrar A la A la iglesia Porque creo que ya Por ahí ya terminó El padre Ajá Estoy haciendo las misas Muy rapidito Porque pues si Llegó algo tarde El padre Pero bueno Sí Por acá tenemos Este Hermano Chambelán Bueno ¿Tiene más hijos O nada más es ella? No Aquí tengo Un hijo Ándele Aquí anda otro hijo Un hermano de ella El más chico ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Son tres Son tres Dos mujeres Ella es que la más La mediana La mediana La mediana Ándele Bueno Está bueno A ver Es el hermano Él es el hermano A ver Unas palabras mi amigo ¿Tu nombre? Silvino Rodríguez Silvino Ándele Eres bueno Eres bueno para el vaino ¿No? 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 Ah bueno Entonces ahí De repente Si te vas a animar Vas a ver Con alguna de las muchachonas De por ahí Bueno Entonces vamos a ver Por acá A ver quién nos acompaña Por este lado La madrina Por allá Estaban aquí todos empolados Y ya se fueron Le van dando vuelta aquí A la camioneta Mi amigo ¿Usted qué es? ¿De dónde nos acompaña? De Canoas De Canoas también Ándele ¿Y usted es? Somos los padrinos de allí Padrinos de qué? De bautizo De bautizo ¿Quién y quién eres? Yo ya Ándele Ándele muy bien Algunas palabras que le quiera dar Pues que se la pase muy bien Hoy en su día Ajá Que le eche ganas La fiesta Ándele Porque nomás se disfruta Pasa una Más pasa una sola vez En la vida A los 15 años Sí, claro que sí No se vuelven a repetir Ándele muy bien ¿Y algunas personas Que no pudieron venir? No, pues sí Todos Todos Ganan por aquí Nomás que pues No los veo Por aquí Ajá ¿Gente en Estados Unidos Que no haya podido venir O algún saludo Que quiera darles Por allá? Bueno Yo quiero mandarle un saludo Un saludo a unos amigos Allá estamos en YouTube Hasta mi familia Y compañeros Por allá Vamos a estar Andele muy bien ¿A quién tiene por allá? Amigos Un primo Simón García Un saludo por allá Que se la esté pasando Bien por allá Andele muy bien Bueno y por acá Nos encontramos con La madrina ¿Qué nombre? Arely Arely ¿Algunas palabras Que le quiera dar a Arely? No, pues Muchas felicidades Sin muchas piezas Andele Todo les saludo muy bien Andele Muy bien ¿Y algunos personas Que no hayan venido? Bueno ¿No? ¿Algún saludito? No Sí Sí ¿Y ella? La hija Es la hija Mira Está bien guapa Está bien También Ah mira allá atrás ¿Cuánto dinero? ¿Y Leona? No No ¿Ya lleva bailadora mi amigo? No No Ahorita ya la vamos a conseguir Andele Bueno Bueno pues este Aquí vamos a andar Ya se ponen toda duda por ahí Sí Ya corrieron Sí Ya corrieron Sí Ah mira por acá están Ahí ya Sí Déjame ver Gracias Bueno pues aquí nos encontramos también con las damas de compañía ¿Sí verdad? Algunas palabras que le quieras regalar a tu amiga, prima ¿Amiga? Prima Prima Que se la pase bien Que disfrute Que disfrute su día, su momento ¿verdad? Andele Muy bien Y por acá nos encontramos también que es prima, amiga Prima Prima también Andele Algunas palabras que le quieras dar a Jenny Que la quiero mucho Andele Que se le pase bien Que su día es que no se le guste Andele Porque nomás se vive una vez Sí Andele Bueno La otra ya corrió Sí Al rato la voy a agarrar No se pela Bueno muchas gracias Como que ya la iba a agarrar ¿Su nombre amiga? Daira Es prima Hermana Hermana Sí Andele ¿Algunas palabras? ¿Algunas palabras? Que me la pase muy bien Que baile mucho Que baile mucho Disfrute su día Ajá Bueno ya traen bailadores ¿O no? Ya 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 están apartadas Ya listas para el baile Bueno pues Más de rato Nos volvemos ahí A conectar Y a grabar Muchas gracias Más de ratole ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Padre, Cristo y Creador, Señor de piedad. Señor de piedad. Hijo, que eres un Valle, Señor de piedad. Cristo, ten piedad. Espíritu Santo, que eres un amor, Señor de piedad. Señor de piedad. Dios te lo poderoso, que me serviría por la vida de nosotros, que me lo hagan a los pecados y que me lo hagan a la vida. Amén. Oremos. Conceda al Señor de piedad lo que estamos celebrando, para que aprendamos a amar a nuestros enemigos, ya que estamos conmemorando a partir de aquel que supo orar por sus perseguidores. Por nuestro Señor, Jesucristo tu Hijo, reina contigo en la unidad de Espíritu Santo, de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté por todos ustedes. Amén. 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 Amén Del Sal de Bácleo. Según Santa materia. Gloria a Dios. Amén. Amén. numerosas. Even thema a Dios su hijo, sus discípulos. Cbuídense de la Gente, porque los llevará a las tribunales, los asoslará en las sinagogas. lo llevarán ante gobernadores y reyes colombianos. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los pagados. Pero cuando los juicios no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se desistirá lo que han de decir. No serán ustedes en los finales, sino el Espíritu de su Padre, el que amará por ustedes. El hermano, la gracia del Padre de la muerte y el Padre del Espíritu. Los hijos se levantarán por los espadares y sigan su madre. Todos verán mi causa, pero el que persevera hasta el final se sanará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Pues estamos en la octava de Navidad. Es una especie de prolongación, como en la Tornamodos, días siguientes en la celebración de la boda, según el bolsillo nace o se da la fiesta. En el caso de la Navidad, que es recordar el siguiente Jesús en vez de la Iglesia, deja ocho días para meditar este misterio. A este misterio se llama misterio de la encarnación. Se le va a la Navidad. que es celebrar la iglesia de la iglesia en la forma de Dios. Dios que se hace cara, que se hace loco y habita entre nosotros. Y le damos gracias a Dios que haya pasado en la encarnación y haya compartido su amor, amando, entregándose, haciendo milagros, haciendo poderios. Toda la Navidad, aquí nos encontramos en un día muy importante, que es celebrar el martirio del nivel martirio del Iglesia, como es San Esteban. Esteban tiene un testimonio por la sangre, pero el martir no necesariamente tiene que dar una sana, porque la palabra maravilla quiere decir testigo, testigo de Dios, testigo de nosotros. Y en ese sentido, todos los creyentes podemos ser martires para dar testimonio de que Dios vive y reina por nosotros. San Esteban, pues, como dice la virtud, ha perdonado a sus vencedores, a los que lo han perdonado. Y creo que esta es una enseñanza para todos nosotros, que también, como digo, muchos años, no soy un dictador para caerle bien a todos. Y tenemos dificultades, pero también tenemos que, pues, aprender, a perdonar. No debemos que por los creyentes o bautizados dicen, no le voy a perdonar ni en esta vida ni en la otra. Tenemos que ser desigidos, y sobre todo imitados, a aquel que murió en el justo de Jesús. Recuerden lo que dijo el Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacen. Y cada razón, esa dificultad se ha mantenido, debemos también, como incluso decimos en el Padre nuestro, así recordamos, perdónanos, perdónanos, como también, nosotros, la pregunta es, ¿debe ser cierto? No, por lo que sí, los problemas que tenemos, no nos preocupan, no nos preocupan, no nos preocupan, pero no nos preocupan. Por eso, tenemos que hacer realidad, para nuestro, pero nada, si es que, en realidad, esas cosas. Y, también, nosotros, todos, 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 hoy, estamos aquí, haciendo gracias, por, Jennifer, que también, se vuelve a escuchar, este pensar, y, también, que hicimos, ahora, te, te, te afecta, por este día especial, y, que también, tu, al desequilibrio, tienes tu mamá, ¿tienes tu mamá? Allá está. Pasó esta idea, cuando pisa, no se aporta, cuando pisa. Papá, más o menos, unos días, a dos meses, Entonces, ¿unos años? Más o menos. Dos años. Dos, bueno. Dos, pero la chica. Pues allí recibiste tú tres, se llaman virtudes, la fe, la esperanza y la libertad. Así como se limitan, que deben de verdad, que deben de verdad y la flor. Así que el sentido de que hay que despertar estas virtudes, por lo que practicando y practicando la ciencia. Que tú, al practicar estas virtudes, puedas siempre confiar en tu vida. Adiós. Entonces, te digo gracias por estar aquí. Y le pedimos a Dios para que no se sienten tu vida. Al contrario, cuando se cierra, viene lo que se llama la angustia y se agosta todo. Esto no termina, entonces hay personas que se quitan la tina, porque se lo se robó pronto. Sé que tienes capacidad para reaccionar y sobre todo, siempre, un día que vienen a la ciencia. Muchas felicidades. Gracias. 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 Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria vivió entre nosotros, el nuevo resplandor, para que conciarnos del visible, por él, seamos impulsados a la roca del visible. Por eso con todos los santos y santos le cantamos, diciendo muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es usted, mi amigo, de la familia de la quinceñera? Su prima. ¿Prima? Sí. Andele. ¿Y por qué espuelas y caballos escogiste el servicio? ¿Por qué? ¿El servicio? No, porque son mejor, me lo recomendaron, ¿verdad? Ah, sí? Pues por eso quise. Andele muy bien. Y, este, algunas personas que no pudieron venir, de la familia, o...? No, pues mi papá, yo no puedo venir. ¿Su papá? ¿Dónde está su papá? Allá en Tampico. ¿En Tampico? Sí. Andele. ¿Y, pues qué? ¿Qué quiere decir? ¿Saluditos? No, pues... No, sí, pues saludos para toda la familia. ¿Sí? Allá, gente en el extranjero. Eh, pues no. ¿No? No. Andele. Bueno, ¿y ya está listo para el baile? Ya, ya listo. ¿Ya? ¿Ya trae bailadora? Ya. No, la dejé allá en la casa. ¡Ja, ja, ja! Bueno, está bueno. Gracias. No, pues por allá nos vemos allá en el Jío Canoas, ¿verdad? Andele. Bueno, pues entonces ahí para allá le vamos a dar. Sí, señor. Andele. Gracias. ¡Ja, ja, ja! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!